Por eso, que él la tiró por tirar sin saber ni cómo iba ni nada, que simplemente quería tirarla para saber cómo iba Yo vi el clip y le salió una sonrisilla de pícaro cuando iba a tirarla que dijo, aún no me llevo Eso lo hace siempre, eso lo hace siempre Hasta en la cama, como tú cuando lo mataste Máximo, déjalo hablar de cama, que se te da muy bien rolear de dormir, cabrón Tienes que hacer las cosas con él, no conmigo Yo con él no puedo hacerlas porque está muerto, pero tú sigues aquí ¡El tío no lo restriega! ¡El tío no lo restriega! ¡Mátale, señor, señor! Mire, mire Me ha restregado que mi marido ha muerto Me la acaba de restregar Ese señor Se llama Itzvolcano Eso está feo